Es lo mismo que cada año, lo retirado, las medidas del hogar, la medida del local, nuestro extintor, que todos los días cuando hay, tenemos una pipa aquí cerquita por si llega a haber algún tipo de accidente, que nunca ha pasado, gracias a Dios. Y el agua, la arena, pala, pico. La variedad es desde las palomitas, cebollitas, luz de bengala, hasta lo que viene siendo pirotecnia grande, que viene siendo los cakes, que viene siendo como todo esto, son cajas ya preparadas, que solamente es de una sola mecha y va saliendo de otra de otra, haciendo show en el cielo. Lo que más se ha venido, bueno ahorita como apenas estamos arrancando, lo que se está moviendo es puro de luz, o sea la gente busca puro de luz, que se eleve, que hagan chispita, o sea que sea luz. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó, Diego Obregón.